La UTV presenta un informe especial. Bien, realmente este es un trabajo, como decimos siempre, en equipo con la librería universitaria, junto con la carrera de historia, porque los participantes de este conversatorio todos son profesores del departamento y la carrera de historia, y cada quien en su punto de vista, según sus investigaciones, va a tocar un aspecto de la empira, porque son personajes, como el caso de Morazán y todos estos héroes, que conocemos poco o casi nada, o casi como lo mismo todo el tiempo. En principio queremos dar a conocer nuevos elementos de este gran personaje conocido como el cacique Lempira, o un héroe que destaca sobre todo en la etnia Lenka. Claro, por ejemplo, está el doctor Ramón Rivera, que él es geógrafo, y de hecho imparte la clase de geografía en la carrera de historia, donde él va a tocar elementos básicamente que tienen que ver con la zona donde se movió Lempira, algunos aspectos geográficos, algunos pueblos de la zona. Luego, el doctor Jorge Amaya, con el tema de Lempira en la cultura hondureña, un poco hablando del imaginario, cómo se ha utilizado este personaje, y algunos aspectos importantes de la vida de Lempira. Luego, el licenciado Guillermo Varela, que va a tocar acerca de las dos versiones de la muerte de Lempira. Y yo voy a hacer una introducción general referente a algunos aspectos que tienen que ver con Lempira en la actualidad. Entonces, es un trabajo, vamos a decirlo así, con diferentes aspectos, cada quien orientado en sus investigaciones. ¿Por qué es importante celebrar el Día de Lempira? Bueno, incluso se identifica como el Día de la Identidad Nacional, en el caso de Lempira. Y es un personaje que destaca en nuestra historia, porque incluso antes hablaba que era un mito, una leyenda. Y aparecen documentos históricos, de hecho, es mencionado por Antonio de Rhea y Tortesillas, uno de los grandes cronistas de España. Y también aparece un personaje por ahí que es conocido como Rodrigo Ruiz, que es el que dice que él peleó con Lempira cuerpo a cuerpo y que le cortó la cabeza. Entonces, vamos a hablar acerca de todos esos aspectos culturales, geográficos e históricos, para tener un contexto general histórico acerca de este personaje y que la gente conozca nuevos elementos de este héroe indígena conocido como el Cacique Lempira. El día jueves 20 de julio, a las 2 de la tarde, aquí en el local de la librería universitaria. Así que están invitados para que vengan a conocer un poco más acerca de este gran personaje, el Cacique Lempira. Muchísimas gracias. Están todos invitados y si usted no puede venir a estas instalaciones y ser parte de la jornada, le invitamos a estar pendientes de las transmisiones de UTV, el canal universitario de la cultura, donde le estaremos llevando totalmente en directo cada uno de los detalles que aquí acontezca. Este es un informe de Laura Noelia Díaz para UTV, el canal universitario de la cultura. Este fue un informe especial de la UTV. Posee imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.